Hola, soy madre igual que tú, veo a mi hija y pienso en su futuro. Deseo que sea una persona de bien y un buen profesional. Que aprenda a dependerse en la vida, que le brinden lo mejor. Por eso nosotras elegimos el Colegio Libertador Simón Bolívar. Nosotros brindamos una educación formativa, académica y sobre todo étnica. Contamos con cuatro talleres. Química productiva, metal mecánica, constabilidad centralizada, electricidad industrial. Al terminar la secundaria obtenemos un certificado oficial. Nosotros te garantizamos tu futuro laboral. Podemos continuar una carrera técnica o universitaria. Estamos en la lista de los colegios top. Seleccionados por la educación. Te lo digo yo, que soy un campeón en ciencia. Para mí la infraestructura no es lo único importante, sino una buena preparación. Aquí su futuro está seguro. Institución educativa particular. Libertador Simón Bolívar. Matrículas abiertas dos mil doce. Aquí tu futuro está seguro.